La pieza se llama bronce, bronce como recordando, como evocando la idea de un monumento de bronce que se hace para un hecho determinado, para recordar una situación determinada. Y en este caso el bronce se produce con una gran suelta de globos que propuse hacer en el hall central de aquí de Conti. La idea fue producir como un monumento, pensando en un monumento estampado en el techo del lugar. Por eso hice esta suelta de globos de color bronce que fueron buscando el cielo pero llegaron al cielo raso, pensando en una especie de celebración cautelosa. Yo elegí trabajar con algo que ya vengo haciendo en mi obra, que son como matas de verde, y que se van comiendo los edificios y los lugares que van apareciendo. En este caso quise significar como que el verde se iba comiendo toda esta edificación, toda la esma, y se va desvaneciendo en el muro también. Lo único que aparece dentro de todas las inmensidades es la chimenea que hay en la esma, que también le dicen la linterna. Después trabajé mucho con Walter, intercambiamos ideas, y después trabajamos interviniendo cuatro paneles de madera que hay aquí, con la obra que es más representativa de cada uno. Bueno, en este caso me estoy presentando con un dibujo mural, que su técnica es carbonilla en un principio, pero después paso en un segundo ciclo a hacerlo con, digamos, un acrílico aguado. Además tiene un texto que yo vengo trabajando en relación al dibujo. En este caso es una poesía armada justo para este dibujo. Yo trabajo con la poesía hace mucho tiempo, me gusta trabajar en la poesía, y bueno, aparte dibujo también, y bueno, en este caso lo vinculé. El nombre Imago Mundi tiene que ver con los primeros libros, en realidad un grupo de cinco libros que Cristóbal Colón lleva antes de su primer viaje a América. Entonces me pareció interesante en esta búsqueda de buscar una lectura del mundo, digamos, y de mi propia memoria, como artista fundamentalmente, retomar este título de Imago Mundi. Y en esta acción, digamos, de la memoria, indudablemente es la de recopilación de qué cosas o qué uno ha dicho o en dónde ha hecho foco a lo largo, bueno, de algunos años de trabajar en esto que son las artes visuales. A partir de este mapa se desprenden, relacionadas casi a nivel inconsciente, algunas imágenes que se tratan de expediciones a la selva boliviana, expediciones a la Amazonia colombiana, intervenciones en una cripta jesuítica en Córdoba, yo soy de Córdoba de hecho, y una performance del año 98, que también se vincula a nuestra tradición colonial.